Los hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Los Cajetes, en el municipio de Zapopan, mientras que los presuntos causantes fueron detenidos por las autoridades tras una persecución. Después de ser privados de su libertad, en asimilaciones del fraccionamiento Bugambilias, las víctimas fueron llevadas a bordo de una camioneta Cadillac Escalade, para matarlos en el cruce de Ingeniero Gómez e Ingeniero Rubio en la colonia mencionada. A decir de los testigos, los hombres fueron bajados con lujo de violencia por varios sujetos que les dispararon en repetidas ocasiones. Uno de ellos tenía las manos atadas, mientras que la otra víctima fue colocada junto a una barda donde lo asesinaron. Tras asesinarlos, los presuntos agresores subieron a la camioneta y escaparon, pero dos cuadras más adelante, en la calle de Ingeniero Rubio y Las Torres, fueron alcanzados por agentes de la policía de Zapopan, que ya realizaban la búsqueda de estos sujetos. En el lugar se registró un enfrentamiento, donde los presuntos asesinos descendieron de la lujosa camioneta y se fueron corriendo, mientras que los uniformados los siguieron a corta distancia. Momentos más tarde, decenas de patrullos de la policía de Tlajomulco, Tlaquepaque, Tlaquepaque, la Comisaría del Estado y la Fiscalía Central acudieron a la zona apoyados por una aeronave, que buscaron en las inmediaciones a los sospechosos hasta que fueron atrapados en los cruces de la calle Hidalgo y Emiliano Zapata, en la colonia El Mante, a unas 20 cuadras, donde privaron de la vida a los dos hombres. Para Milenio Noticias, Henry Saldaña Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo.